Ah, 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 ah Soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico Y el botón color caramelo me miró Y el botón color caramelo me miró Tengo su coofer Tengo zapatillas raras Y uso laptop Soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico Soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico Voy a las discos, me subo a la tarima Veo wea, veo wea, veo wea Veo wea, veo wea Porque soy electrónico Soy eléctronico Tengo con le lips Incluso frutilo 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 Soy eléctronico Tech Machine Tony Musk DJ Wax Oscar me llama Soy amigo de cabezas Bigly and Sonic Soy eléctronico Soy eléctronico Soy eléctronico Un sonriso No se me va en collera Un sonriso No se me va en collera Crackeo programas Porque soy eléctronico 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 Porque soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico Voy al riesgo, en mi sindical, lo hago pila, tomo mineral Saludo a Marciano, en el bar, y quedo solo, hablando weá, hablando weá Porque soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico Tengo fonos cuestros, tengo fonos cromados, tengo fonos cromados Porque soy electrónico, tengo fonos cromados, porque soy electrónico Tengo sed, tengo sed, quiero mineral, quiero mineral De Trenuca, quiero mineral, de Trenuca, quiero mineral De Trenuca, porque soy electrónico, soy electrónico Cecilia Menávar y Gustavo Cerati son mis amigos De Trenuca, porque soy electrónico, porque es todo bueno el loop